Miren chicos, esta, ustedes saben que dicen, dicen, dicen que todo el mundo tiene un gemelo en el mundo, dicen eso, tienen un gemelo perdido, pues a esta chica le sucedió lo siguiente, es que ella estaba, tiene 17 años y en Las Vegas, ella estaba en una plaza comercial, fue a una tienda a hacer una pregunta y se encontró con una muchacha, la muchacha que la estaba atendiendo, ella dejó de escuchar lo que la muchacha le estaba hablando, porque ella dijo, pero está igual que a mí, pero soy yo misma que me estoy hablando. Se encontró con una muchacha idéntica a ella, bueno, se tiraron unas fotos, la subió a las redes, en modo de chiste, sí, se parecen bastante, en modo de chiste, y qué pasó después que subió la foto, que empezaron entonces a aparecer otras chicas, muy parecidas a ellas, resulta, no, bueno, en total aparecieron seis, idénticas, obviamente no es que son idénticas, literal, 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 hay una que se parecen más que otras, pero tienen parecidos muy, muy, muy similares, que parecieran hermanas, aparecieron seis alrededor del mundo, porque se fue como regando la foto, entonces subían, las otras subían sus fotos, como que, pero tú te aseguras que no son hermanas, los padres aseguran, los padres de esta chica, apellido Santana, aseguran que no tienen ninguna relación familiar, que no fue él, él asegura que no fue él, son hijas de Ariel, son hijas de Ariel, sí, de Ariel Santana, entonces ya ustedes saben, ahora están ellas locas por juntarse las seis, di que para tirar esa foto de las seis, ustedes imagina, tú te imaginas Manolo, que tú hayas más ruecos, tú hubieses encontrado tu gemelo, no, 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 está bien, no, está bien, está bien, ya con José Flanda, ya, que lo malo abunda. Chay, ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? Ese fue en Las Vegas. Uy, buena que se va a poner en febrero, ese carnaval, ese en La Vega. Ah, ya, sí, 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 sí. Una sola. Diferente. ¿Está bien? No le he comprado, yo le he comprado. Eso no va a dejar pasar. ¡Dinecito a él!